Dicen que los políticos no toman decisiones sin tener seguro cuál será su siguiente paso, pues hoy ya varios de los miembros que renunciaron al Partido Liberal están anunciando cuál será su próxima jugada y sin duda su próxima meta serán las elecciones locales del próximo año. Los disidentes liberales no renunciaron a la política para no seguir en ella, sino para encontrar otras vías alternas que se acoplen más a su forma de pensar por medio de recolección de firmas o coaliciones con otros partidos con personería jurídica intentarán una nueva alternativa para aquellos ciudadanos que defienden a capa y espada los ideales liberales si quieren cuidar, por ejemplo, el proceso de paz. Juan Fernando Cristo aseguró que en menos de un mes ya anunciarán cuál será su plan de acción para apostarle a las elecciones locales. Aseguró también que cree firmemente en que este grupo de liberales tiene el compromiso de hacer oposición al gobierno de Duque, pero eso sí, de una manera distinta a la oposición que le hizo Uribe a Santos, que para él estuvo fundamentada únicamente en atacar. Les voto esta idea. ¿Será que esta nueva estrategia consiste en revivir el nuevo liberalismo?